La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas brindó un balance de lo ocurrido durante el último mes del 2023, destacando 438 reportes atendidos a través del teléfono de emergencias 911, en los que se prestó atención en 144 accidentes. El año cerró con 4,839 reportes atendidos, generando un promedio de 13 atenciones por día. También se informó de la detención de 97 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público del Fuero Común y 41 personas por faltas administrativas que fueron turnadas al juzgado cívico. En comparativa con el mes de noviembre de 2023, las puestas a disposición ante el Ministerio Público se redujeron casi un 5% al contabilizarse 102, en tanto que los remitidos al juzgado cívico aumentaron un 46% al registrarse 128 en el mes de noviembre, contra 41 en el mes de diciembre. A la par de todo esto, Karina Carrillo Gómez, titular de la dirección, reveló que se ha logrado reducir el tiempo de respuesta y atención a la ciudadanía de 15 a 7 minutos, esto gracias a la dotación de vehículos y equipamiento para la corporación. Hemos logrado ir reduciendo poco a poco, andaban hasta en 15 minutos desde que nosotros entramos, que ese era el tiempo promedio, y hemos logrado disminuir ahorita a un promedio de 7 minutos aproximadamente. Destacó que en el año que pasó, se marcó un precedente en temas de seguridad en el municipio, esto gracias al apoyo que se les ha brindado por parte del onceavo ayuntamiento en equipamiento y mejores condiciones laborales para los policías. Agregó que para este 2024 se vienen buenas cosas para la corporación, con la apertura de 65 nuevas plazas para policías y tránsito, la entrega de más vehículos, así como más capacitación, con el compromiso de mejorar todas las áreas de oportunidad de la dirección. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Israel Torres.